Un italiano, un portugués, un inglés, de cualquier país de Europa, al final tenemos mucho, mucho más en común que igual tenía la generación anterior con respecto a los otros países. El proyecto europeo en sí, bueno, por lo menos en los papeles, es una maravilla. Unión europea, eso es un tema muy bueno y interesante, que tenemos esto, politicamente y culturalmente, tenemos esto, todos juntos, juntos, y nos haces un poco poderoso. No me siento muy italiana, me siento europea. Bueno, yo creo que es un tipo de comunidad, es decir, que nos acompañamos aquí, y me siento mucho más seguridad. Es Schengen, entonces una facilidad de circulación de las personas es muy importante para quien es un ciudadano de la Unión, es un beneficio. Seguir sin que hayan los confines en los países. Y te hace poder conocer esa cultura global, de que todos empezamos a conocer las mismas cosas, todos empezamos a compartir cosas desde el principio. No llegas partiendo de cero a ningún sitio, sino que ya puedes empezar a compartir. Los sitios que son racistas es porque no se viajan. Porque cuando comienzas a viajar y comienzas a compartir cosas, te das cuenta de que somos muy parecidos. Entonces a mí me encantaría que los jóvenes cubanos pudieran viajar más. Creo que, porque la situación ahora es estremamente sbilanciada entre varios países, y esto ha portado, según mí, a un indebolimiento del caráctere comunitario con que es nata la Unión Europea. Y entonces veo que Europa ahora ha perdido mucho del sentido de encuentro con la que era nata, y que debería llevar adelante esta comunión de culturas. En un cierto sentido, creo que también es paradossal que nosotros, que somos la nueva generación, que hemos estado educando a un sentido de comunidad de la Unión Europea, entonces tenemos esta responsabilidad porque hemos sido educados en este modo, pero el mundo que las generaciones más grandes nos están dejando, está tratando en pleno lo que nos ha enseñado. Entonces creo que también esto sea nuestro papel de nuevas generaciones. Creo que es eso. Fuimos educados con esa predisposición a confiar y la tolerancia. Algunos creerán que es un discurso que no tiene un sentido porque la vida real no es así. No, no es así porque no se han educado a los niños a pensar que la vida es así. Pero si tú a los niños les enseñas eso, al final crecerán como adultos que lo defiendan. Es una historia de solidaridad, de amistad, de unión. Y yo espero que el proyecto europeo sobreviva. La idea fue muy bien en 1945 y muchos no se han dado cuenta, pero la Europa fue genial porque eso garantía la paz, lo que no ha llegado por un siglo, eso garantía la paz, eso permitió la prosperidad económica, los intercambios, un desarrollo, un intercambio de cultura. Segundo me hay muchas oportunidades, hay también muchos problemas, y decir que no hay no, sería un poco de meterse una fiesta de salame frente a los ojos. Pero yo la veo más en positivo, estoy contenta de estar en Europa, soy fiera de Europa, y creo que hay que empezar a mirar más objetivamente a los problemas, tratando de resolverlos y mejorar siempre. Los nacionalismos ormai son creciendo en casi todos los estados de Europa. ¿Bisognería cambiar entonces a este punto la Europa stessa? Cerca de acercar el concepto de Europa al ciudadano para ver que no es esta gran estructura que está en Brussel, que nadie conoce como funciona, que en realidad es un mundo muy complicado, el modo en que funciona, y forse esto es un poco alienante. Entonces, para mí el problema es acercar el concepto de Europa a los ciudadanos. Y si llegamos a este punto, significa que hubo un fallimiento en el diálogo entre la institución europea y el modo de pensar en Europa, y luego el ciudadano. Estás colocando una barrera porque estás miedo de lo que está en el otro lado. Y así, para sentirse realmente confortable, para sentirse seguro, creo que hace más sentido no tener una barrera. No hay una barrera. Maybe hay que cerrar la gente en que están en el otro lado, así que están obligados a hablar con los otros. Porque, cuando lo hacen, se realiza que no se vean tan diferente. Así que, en un modo, lo que es lo que es tan bonito de la piazza, es que hay barreras en todos los lados. Ellos están perforados con las ruedas, pero todavía, es un espacio definitivo, es un lugar concreto, donde todos en la ciudad, en algún momento, tiene que pasar a pasar, o que hay que elegir allí. Y así, se puede cruzar las ruedas con personas que podría haber puesto en el otro lado de la barrera, antes, o si no tuviste ese lugar. Así,